La tragedia humana que viven en los hospitales, el 14 de mayo el presidente anunció un seguro de vida por 50 mil pesos para trabajadores de la salud, el cual sería retroactivo al 1 de abril. Sin embargo, López-Gatell dijo hoy que ninguno de estos seguros ha sido reclamado, pues las personas murieron antes del anuncio presidencial. El apoyo es un seguro, o sea, se paga, se entregan 50 mil pesos. ¿Pero cuánto tiempo tardan los familiares para recibir este apoyo? Es un solo pago, una sola entrega, 50 mil pesos, así entiendo, de manera inmediata, del 1 de abril a finales de agosto. Cómo no, desafortunadamente ninguna, porque estos lamentables fallecimientos en nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la salud ocurrieron antes de este ofrecimiento. Entonces, este ofrecimiento apenas se anunció la semana pasada. Bueno, pues es lo que dice el subsecretario López-Gatell, vamos a buscar a personal de salud que falleció en marzo, a las familias del personal de salud que fallecieron en marzo, porque supongo que también se merecen este apoyo, y los que lo hicieron antes del anuncio presidencial también lo deben de recibir, porque el presidente mencionó que es retroactivo al 1 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!